Para dibujar el contorno de los pies voy a utilizar también una tijera curva. Es importante que hagamos unos pies gruesos, aunque por delante sean bastante compactos, el volumen de la pata es grande, por lo tanto los pies tienen que ir acorde. Voy a empezar cortando de la punta hacia atrás, ajustándome lo máximo posible a las uñas para dejar el pie lo más compacto. Gracias por ver el video.